Aunque las derechas cuando gobiernan intentan siempre privatizar los servicios sanitarios, parece que todo el mundo está de acuerdo en que la sanidad pública es un derecho al que no podemos renunciar. Eso sí, a base de recortes, los gobiernos de derechas han conseguido precarizar este sector hasta el punto de que una parte de la ciudadanía considere la sanidad pública como el recurso al que acudes porque no tienes dinero, que si lo tuvieras te irías a una clínica privada tal y como suelen hacer los monarcas, los jefazos, los ricos, a los que nunca vemos que los atiendan en hospitales públicos. Lo cierto es que en la sanidad pública están las tecnologías más avanzadas y las profesionales mejor preparadas. Yo les debo la vida, tal cual, me operaron y extrajeron de mi cuerpo las piedras que me estaban destrozando ambos riñones. Muchas gracias por eso. Además de reivindicar que se aumente el gasto y la inversión en la sanidad pública, desde abajo a la izquierda hay otros pensamientos y propuestas alternativas. Vamos al lío. Como acabamos la temporada, la sección de maldiciones y buenaventuras de hoy es un poco diferente. Os vamos a dar un ranking de los 8 más maldecibles para que aprovechéis el y descarguéis sobre ellos toda vuestra mala leche. Los malditos más maldecibles de todos son Netanyahu y su gobierno. Por desgracia llevamos ya nueve meses echándoles maldiciones al gobierno genocida israelí. Y de momento no les caen. A ver si nos ponemos todas a echarles maldiciones y les caen. Se vean condenados de por vida en la peor de las cárceles. Los segundos más maldecibles son los machistas, que llevamos ya 11 asesinadas este año. Y no paran. Se vean colgados del pijo. Los terceros son los odiadores de la diversidad, los LGTBI homofóbicos. El culo se les pele. Los cuartos más chungos entre los chungos son los mandamases de derechas, que nada más que están todo el día intentando machacarnos. No, no lo van a conseguir. Somos más y más valientes. Se vean colgados de un árbol talao. Los quintos, por supuesto, los responsables de la necropolítica xenófoba tanto en Europa como en España. Los de Frontex, que matan a 33 personas cada día en las diferentes rutas de migración. Sus lleven de crucero al polo norte en bañador y chancletas. Los sextos más maldecibles son el Ministerio del Interior de España, sí, sí, el Marlaska, por el mantenimiento del sistema de los CIEs. Cerrados se vean todos los CIEs. Los séptimos más malos, malísimos, son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que se exceden en su ejercicio del monopolio de la violencia. Les metan las cachiporras por el orto. Y pa' cerrar, los octavos, los últimos, pero no por eso menos maldecibles, son los mierda racistas. Se vean todos comiendo piedras y les sepan a gloria. Y esta, que no es la novena, es una especial pa' telefónica. Y es muy personal, de al lío. Porque no escapan nuestros programas en nuestros propios móviles. Así que, se vean de noche y de día todos los programas de al lío en bucle. También la sección de Buenaventuras hoy va a ser diferente. Bienaventuradas sean todas las personas que forman parte de la resistencia del pueblo palestino. Todas las feministas que luchan cada día contra el patriarcado. Todas las vecinas que impiden el deterioro de nuestros barrios. Todas las personas que apoyan las luchas antirracistas, antisenófobas, antielgtbifóbicas y por la igualdad. Todas las personas antifascistas. Todas las sindicalistas que salen cada día con o sin miedo a luchar. Y a toda la gente buena que contribuye a hacer un mundo mejor. Y también a la CGT, por apostar por al lío y sobre todo por dejarnos trabajar en libertad. Que un nivel os dé salud y libertad pa' seguir peleando. Hoy, en este último capítulo de la temporada del lío, seguimos maldiciendo porque creemos de verdad que en algún momento caerán. Hoy vamos a hablar de sanidad y para eso nos hemos traído, como siempre, a las mejores personas para que hablen de ello. Y sabes, Leticia, que aquí hacemos que os presentéis vosotras para que me quitéis trabajo. ¿Te quieres presentar tú? Sí, vale. Pues yo me llamo Leticia. Pertenezco al grupo de Afectadas por el INSS. Que de cierta manera también estamos dentro de Yo Soy Sanidad Universal. Un grupo de gente que nos hemos reunido, lo mismo personal sanitario, administrativo, usuarios de la sanidad pública, que nos hemos visto afectadas porque a nuestros padres y a nuestras madres la han excluido de la atención sanitaria pública. Nosotros somos hijos e hijas que hemos sido nacionalizados y en el momento de traer a nuestros padres por la agrupación familiar en régimen comunitario, nos hemos encontrado con que no tenían derecho a la sanidad pública. Pues muy importante que estés aquí. Nos hemos organizado y desde Yo Soy Sanidad Universal y bueno, y ahí estamos en la lucha. Muy importante que estés aquí, luego nos cuentas todo esto. ¿Qué tal, Vicente? Muy bien, buenas tardes. ¿Te quieres presentar? Pues me llamo Vicente Losada, soy economista de profesión, he estado trabajando durante 28 años, creo recordar, en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y desde el año 2013, es decir, hoy hace 11 años, que formo parte como activista de un colectivo que se llama Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, cuyo objetivo fundamental es intentar detectar que parte de la deuda de la Comunidad de Madrid pertenece al ámbito de la sanidad. Qué guay que estés para que nos cuentes. Pablo, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, yo soy Pablo Ollagüez, soy pediatra, trabajo en Burgos, en el Hospital de Burgos y soy también activista por la Sanidad Pública, soy miembro de la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos. Muy bien. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien. Yo soy Carmen Esbrí, soy activista por los derechos humanos, por la salud universal. Inicie esta tarea de la sanidad en el año 2012 con la MEDSAP Marea Blanca. Soy portavoz de Mareas Blancas Estatal y pertenezco a la Comisión de Servicios Públicos llevando la responsabilidad de sanidad de ATAC. Pues muy bien, muy importante que estés aquí. Antes de empezar con el debate, que tenemos mucho que contar, vamos a ir con nuestra maravillosa compañera Cristina Moyano para que nos haga un pequeño contexto de lo que significa esto de privatizar la sanidad. Hola, liantes. Hoy estoy aquí, por última vez esta temporada, para aportar unos cuantos datos sobre nuestra sanidad pública. Así que vayamos al lío. Comenzamos con un jarro de agua fría. El gasto sanitario público va menguando. Según la estadística de gasto sanitario público de 2022, este supuso un 6,8% del PIB frente al 7,2% que supuso en 2021. Además, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública señala que en 2024 el presupuesto del Ministerio de Sanidad ha sufrido un recorte de 1.500 millones de euros sobre el presupuesto de 2023. El pasado 13 de mayo, el Ministerio de Sanidad sacó a consulta pública una nueva ley de gestión pública del Sistema Nacional de Salud. Esta ley pretende limitar la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro. Pero, ¿qué ha supuesto la privatización sanitaria hasta ahora? Pues principalmente, sobrecostes. La federación anteriormente citada estima unos sobrecostes de entre 5 y 11 veces más respecto a la alternativa de gestión pública directa. Aún así, el desvío de dinero público hacia lo privado va en aumento. Según la estadística de gasto sanitario público de 2022, apunta que el dinero derivado a conciertos ya alcanza los 9.274 millones de euros, 251 millones más que en 2021 y 1.359 millones más que en 2017. Y bueno, una sanidad pública debilitada tras la pandemia más los recortes actuales se traducen en un desborde de las listas de espera hospitalarias, que alcanzan cifras récord. El año acabó con 849.535 pacientes a la espera de una intervención. Esta falta de inversión daña principalmente a la atención primaria. Según la OMS, las administraciones deberían dedicar un 25% del presupuesto a este nivel asistencial. Y sorpresa, sorpresa, ninguna comunidad cumple con este porcentaje. A la cola se encuentra Madrid, que destina un 10,8% a este nivel asistencial, en el otro extremo Andalucía, con un 17,5%. En este contexto, los profesionales denuncian consultas saturadas con más de 60 pacientes al día y menos de 10 minutos por paciente. Bueno, liantes, ya veis que tenemos que seguir luchando por la sanidad pública porque si no, lo vamos a pagar con el cuerpo. Con nuestra salud no se puede hacer negocio. Así que nada más que añadir. Yo os dejo con el debate. Bueno, empezamos por ti, Carmen. A ver, María Blanca es un movimiento ciudadano en favor de la sanidad pública y universal en todo el territorio español, que surgió como reacción frente al afán de privatización del Estado. ¿De qué va todo esto? Ah, sí, explícanoslo despacito para que nos enteremos las mortales. ¿De qué va la privatización? Pues hombre, va de, en el caso nuestro, va de, como movimiento social de defender una propiedad que es del ciudadano, que es la sanidad pública, que es la herramienta con la que se puede controlar la salud. La privatización es un problema que tenemos, que es un problema que deriva del sistema político que estamos padeciendo, que ya no es capitalista, sino que es neoliberal, ultracapitalista, que ha hecho de la financiarización, o sea, de hacer de todo lo que se mueve dinero, ha hecho de eso el objetivo. En el caso de sanidad, la sanidad pública está parasitada por la privatización. Y nosotros iniciamos en el año 2012 con el Real Decreto 16-2012, que publicó el señor Rajoy, movilizaciones en Madrid inmensas y con profesionales y con ciudadanía comprometida con lo que es el patrimonio popular, que es el servicio público. Porque aquí lo que hay que aclarar es una cosa, que la gente todavía sigue confundiendo, que es la seguridad social con el Servicio Nacional de Salud. La seguridad social solamente se dedica al tema de pensiones y de accidentes. El Servicio Nacional de Salud deriva de la Ley General de Sanidad del año 86. Y es un servicio público que nosotros reivindicamos, aunque pensamos, que creo que eso vendrá después en el diálogo que tengamos, que debe de tener algunas limpiezas. Pero es la construcción esa del modelo sanitario español el que hizo, bueno, el que el modelo español fuera muy demandado y gustaba a muchos, en muchas partes. ¿Por qué? Porque parte de la atención primaria, que es la que está cercana al ciudadano, que es algo que es científico, que además lo tienes que tener cercano y que controla tu salud, no con la enfermedad, que es lo que está pasando. Ahora nos quieren derivar a todos a que estemos enfermos, a mandarnos a los hospitales, a eliminar la atención primaria. La atención primaria es fundamental para controlar la salud con la prevención y la promoción. Bien, pues entonces nosotros en aquel momento lo que defendíamos era la sanidad en su conjunto, porque quisieron privatizar muchas cosas en Madrid, privatizar muchas cosas, porque decían que no era sostenible y es mentira. ¿Por qué es tan difícil luchar contra la privatización y con todo esto que nos cuenta Carmen, si todos queremos ir al médico gratuitamente? Pues tenemos grandes mentiras que nos vienen repitiendo machaconamente y que incluso parte de los movimientos que se dicen de izquierdas también acaban comprando y acaban asumiendo. Entre ellas está, como dice Carmen, el tema de que la sanidad es insostenible, el sistema sanitario público tal y como lo tenemos y eso es mentira. La inversión en sanidad no nos gusta llamarlo gasto, porque en realidad es una inversión. El dinero que dedicamos como país a la sanidad es menor que la media de la Comunidad Europea. Entonces, en porcentaje estamos gastando menos, en cápita, que es el dinero que se dedica por persona en el país a sanidad, es menor que el que se está dedicando en la media de la Unión Europea. Y sin embargo, en prestaciones podemos competir con casi todos los países de la Unión Europea. Es verdad que tenemos algunos déficit, como salud bucodental, algunos déficit en salud mental, podología, algunas cuestiones que todavía nuestro sistema no cubre bien en su cartera de servicios. Pero en el conjunto de lo que ofrece y el dinero que cuesta, somos de los servicios nacionales de salud más eficientes que hay a nivel mundial. Entonces, esta es una de las mentiras que nos han colado. La otra gran mentira es que lo privado gestiona mejor y que lo privado gestiona mejor y con más calidad. O más rápido, ¿no? Eso no es verdad. Y luego, asociado a eso, hay una tercera, que es que intentar construir un sistema como si fuera de mercado en la sanidad pública va a conducir a que los centros sanitarios y los dispositivos sean más competitivos y por eso van a ser más eficientes y van a dar mejor calidad. Y eso en los países donde se ha intentado ensayar se ha demostrado también, sobre todo en Reino Unido, que también es mentira. La sanidad no puede ser nunca un sistema de mercado porque no se trata de un servicio, se trata de una prestación a la que tenemos derecho, de la que somos titulares y a la que no podemos renunciar haciendo que nos metan esos goles con los cuales acabamos, pues eso, dejando que nos vendan la sanidad y cuando nos queramos dar cuenta, pues tenemos que pagarla en sistemas como el que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, que gasta como país muchísimo más dinero en sanidad y aún así tiene a mucha gente abandonada y eso es lo que no podemos permitir. Nosotros estamos orgullosos de tener un sistema en el que independientemente de tus características individuales, personales, económicas, culturales, incluso de tipo administrativo o legal, se te trata según lo que necesites y eso no lo podemos perder. Bueno, Leticia, ¿estabas sintiendo? No sé si se puede hablar una cosa, que han dicho gratuita, hay que quitar esa palabra del vocabulario de gratuita, nada, porque lo pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos directos. Por eso no tiene nada que ver el Sistema Nacional de Salud con la Seguridad Social que depende de los rendimientos del trabajo y por eso también aquel decreto fue un horror porque además le retiraba la tarjeta sanitaria a montones de inmigrantes no regularizados, a muchas personas, etcétera, con lo cual hay un fallo con decir gratuito. Ahí es cuando cambió todo, ¿no? Con el decreto de Aznar. Bueno, ya venía, te traía algunos coletazos. Dale, dale, dale. Me está levantando la mano con el cole. Sí, sí, sí. Por favor, hable. Yo quería, dentro del contexto de lo que ha comentado Carmen y lo que ha comentado Pedro, yo creo que habría que contextualizarlo históricamente en el sentido de que ahora mismo, independientemente de que sea un objetivo alcanzar, ahora mismo, desgraciadamente, no hay ningún país de la Unión Europea, como lo había en los años 80, que tenga un servicio o un sistema nacional de salud público. La mayoría de ellos en donde existía, desgraciadamente, ha sido privatizado. Y ha sido privatizado porque esto viene de largo. Viene de los años, bueno, ya de los años 70, pero fundamentalmente de los años 80, con las políticas que establecieron como consecuencia del neoliberalismo, que ha comentado Carmen, esto, Ruegam y Margaret Thatcher, que a partir de ese momento fue cuando se trataron de imponer estas políticas de privatización que corresponden a la estrategia neoliberal, pues no solamente en el Reino Unido, sino también en el ámbito de toda la Unión Europea. De hecho, esto fue a principios de los 80 y, de hecho, en el Estado español un primer intento precisamente de privatización a gran escala, que luego, aunque no ha entrado en vigor, pero en los hechos sí que se ha contrarrestado, es que bajo el gobierno de Felipe González, y a mí me gustaría también esto subrayarlo, porque parece que la responsabilidad algunas veces en el discurso va dirigido a políticas de privatización que normalmente llevan a cabo partidos conservadores. Pero es que en el caso de español, la primera iniciativa que se tuvo es cuando estaba bajo el gobierno de Felipe González, de ministro de Sanidad, Julián García Vargas, que fue el que desarrolló lo que se llama el informe abril, que fue del año 81, y que tuvo una respuesta social muy importante, y que de alguna manera esa respuesta social lo que evitó fue que ese informe saliese adelante. Aunque, desgraciadamente, si nosotros analizamos cuál es el contenido de ese informe abril, desgraciadamente, la mayor parte de los planteamientos y de las propuestas que se hacían en este informe, se han llevado en el terreno de lo concreto a la práctica. Está muy bien que cuentes esto, porque siempre pensamos que es las derechas las que privatizan y las que van contra la de los derechos, pero la izquierda... A ver, yo solamente quiero señalar el contexto histórico, es decir, en el tema, y que de alguna manera esto después llevó, porque claro, cuando los partidos que supuestamente se autoproclaman que son de izquierdas hacen concesiones a las políticas de la estrategia neoliberal y de las políticas de alguna manera de los partidos conservadores, de alguna manera lo que se está haciendo es un discurso que más o menos lo tienes perdido, a lo mejor no en el corto, pero sí en el medio y largo plazo. Eso fue el resultado de ese informe abril, que desde el punto de vista institucional no salió adelante, es que posteriormente, cuando Aznar llegó al poder, fue la aprobación de la ley 15 barra 97, que fue la que de alguna manera, junto con la ley general de sanidad, Carmen lo ha comentado al inicio de su intervención, que la ley general de sanidad tiene algún articulado que de alguna manera permite el tema de la privatización sanitaria. Pero vamos, que con la ley 15 barra 97, que aprobó cuando estaba el gobierno de Aznar, pero que también hay que señalar, lo digo para contextualizar, para que... Está muy bien. Que la ley 15 barra 97 no solamente fue aprobada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, fue aprobada por todos los partidos del arco parlamentario, incluyendo el PSOE, incluyendo Coalición Canaria, incluyendo Convergencia y Unión, incluyendo el Partido Nacionalista Vasco, y los dos únicos partidos que votaron en contra de esa propuesta fue Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego. Y esto, de alguna manera, de aquellos... ¿Cómo se dice esto? De aquellos lodos... Estos lodos. Pues aquellos fangos vinieron estos lodos, o algo así. Sí, algo así. Un día hablamos de dónde viene esa expresión. ¿Tú qué nos cuentas? ¿Todo cambió a partir de esta ley? No, no, no. Es que ya... Más o menos siguiendo la línea de Vicente, ¿no? Es verdad que la 1597 fue la que abrió paso institucionalmente o jurídicamente, legalmente, a la privatización, pero es que además, en el año 2018, el Real Decreto 7-2018, del PSOE, es que decía que vendieron de que iba a devolver la universalidad de la sanidad y no es así. Porque está por un lado el tema de la privatización, pero está por otro lado la exclusión sanitaria, que es lo que ella decía, el 16 de 2012, pero es que el 1192 del 2012 también quedaron un montón de gente fuera de la atención sanitaria, pero es que, por ejemplo, en el caso nuestro, de los hijos que hemos sido nacionalizados y que reagrupamos a nuestros padres, hoy en día todavía están sin derecho a la sanidad. Y los inmigrantes en situación irregular siguen sin derecho a la sanidad. Entonces, por mucho que el 7 del 2018 dijera que devolvía la sanidad, la forma en la que está redactada es que es una vergüenza, porque además deja las cosas en manos de las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma hace lo que quiere. Y es que aquí en Madrid, por ejemplo, han inventado el tema de las unidades de tramitación, los inmigrantes necesitan estar tres meses empadronados, vas al centro de salud, te dan cita para la unidad de tramitación, que a lo mejor demora otros tres meses. O solo puede ser urgencias. O solamente puede ser urgencias y cuando vas a urgencias te facturan. Pero es que además de eso están yendo a los juzgados y no están quitando las facturas. Bueno, es un problema de sanidad pública y que todos tenemos. Y lo que ya decía, ¿no? Y de derechos humanos, por supuesto. Por un lado los derechos humanos, por otro lado de sanidad pública, como bien tú dices, porque hay enfermedades infecciosas que no se están diagnosticando, pero es que además de eso, de derechos humanos, es que hay gente que le están quitando los tratamientos de retrovirales, hay gente que está con enfermedades terminales o enfermedades graves y no tienen acceso a la sanidad pública y es que es una vergüenza. Pero además facturando. Lo es una vergüenza. Pero claro, el Real Decreto 7 de 2018 da paso a todo esto. Porque la forma en la que está redactado es que da paso a todo esto. Y es que sí. Dejaron peor las cosas con el 7 de 2018. Con el 7 de 2018 peor. Porque me parece que antes las mujeres embarazadas, creo que eran, o los menores de edad de 7 años me parece que eran, tenían acceso de alguna manera. Pero es que ahora nadie, ni menores, ni embarazadas, nadie. Pablo, tú que nos cuentas, que tú trabajas, eres pediatra en el Hospital de Burgos. Sí. Y el Hospital de Burgos ahora mismo tiene su gestión en manos de una concesionaria. Es un hospital de gestión mixta. Lo que es el edificio, el equipamiento y los servicios no sanitarios, está a través de un contrato de concesión y el personal sanitario somos empleados públicos. Que alguien me corrija si la Jiménez Díaz no tiene lo mismo así que aquí en Madrid. Sí, probablemente sí. En Madrid está ahí. Corrígeme, corrígeme. Sí. El Hospital de Burgos responde a un modelo de colaboración público-privada, que en concreto en el Estado español me parece que debe haber como del orden de 23 hospitales bajo esta fórmula de colaboración público-privada. Hay luego hospitales que se llaman modelo PFI y modelo PPP. Si hay lugar luego, más adelante explicaremos en qué consiste esto. Nos haces un croquis. Pero luego está la Fundación Jiménez Díaz, que está bajo el modelo que se llama un convenio singular, que no es el modelo de colaboración público-privada ad hoc que, por ejemplo, tienen en el Hospital de Burgos. Lo que echan el al Vicente. ¿Consideras que esta gestión es mejor? No. Claramente no. Pues mira, hay varias cosas que tendríamos que mirar. Por un lado están los costes. Entonces, esto es un sistema que de lo que se trata es de hacer negocio. Y quien hace negocio no es la administración, no es el interés público. Quien hace negocio son las empresas que se meten ahí. Aunque lo llaman colaboración, en realidad está mal llamado, porque lo que es es una parasitación. Hay una empresa que licita, que se hace con un contrato, que es un contrato larguísimo, que es un contrato muy rígido, que no permite la flexibilidad que necesitan la sanidad. Aunque parezca que un hospital es un mastodonte que no cambia, cambia muchísimo año a año. Necesita incorporar nuevas tecnologías, nuevos profesionales, nuevas formas de tratar a los pacientes. Y todo eso implica pequeños cambios o grandes cambios de continuo. Los contratos que se han hecho en estos modelos no permiten esas modificaciones. Y si las quieres hacer, tienes que empezar a litigar, porque la empresa, todo lo que se salga de lo que viene en la letra pequeña del contrato, te lo quiere cobrar a mayores. Y entonces supone muchísimo dinero. Esa rigidez hace que se atienda peor a los pacientes al final. Porque cualquier cosa que necesitas, donde yo trabajo, solamente para que nos pusieran unas cortinas, para que los ordenadores no nos dieran el reflejo de la luz, tardamos más de cuatro años en tenerlas. Porque como no estaban de inicio, pues había que incorporarlas al contrato. O sea, hay un tema tremendo. Hay un segundo aspecto que no es solo la rigidez, que es que cuesta mucho más. En todos los hospitales de este modelo PFI, que es el que tenemos nosotros en el Reino Unido, la propia administración que hizo sus informes y sus análisis, llegó a la conclusión de que costaban un 70% más que si se hubieran hecho con gestión directa. Es decir, que si tú, nuestro hospital, lo hubieras construido con gestión directa, tendrías un 70% de ahorro que te permitiría dedicarlo a asistencia directa a los pacientes. Ese 70% de sobrecoste no llega a los pacientes, llega a esas empresas que se llevan ese sobrecoste. Y hay un tercer modelo de negocio para estas empresas. Tienen el contrato con un beneficio garantizado, tienen unas subcontratas que les permiten un beneficio adicional que no se conoce, pero que lo tienen también real. Y luego están los sobrecostes sobrevenidos durante la construcción y durante la actividad, que en nuestro caso son 30 años de contrato. Por ponerte un ejemplo, menos de 11 millones de aumento en la ejecución, en lo que se llama presupuesto de ejecución de obra del edificio, acabaron suponiendo a la administración más de 160 millones de pago, de los cuales se llevó directamente la empresa más de 120. ¿Por qué? Porque se le indemnizó por retrasos que eran de ella, porque se le permitió incurrir en, o sea, compensarle los retrasos, se le permitió compensarle actividad empresarial que ya estaba compensada en el modelo y además se le permitió actuar como si fuera un banco y pagando unos intereses muchísimo más altos que los que la deuda pública tendría cualquier administración para financiarse. Todo eso hizo que esa empresa recibiera una inyección de dinero impresionante que encima en sus cuentas parece que no es tal. Eso Vicente lo podría explicar mejor que es economista. O sea, que se están forrando. Se están forrando. Pero yendo a lo que es la mejora, yo te puedo decir, porque mis compañeros a veces lo dicen, es que estás en un edificio nuevo y con equipamiento nuevo, sí, sí, pero es que ese edificio nuevo y ese equipamiento nuevo también lo podría haber tenido construido con gestión directa pública tradicional y me permitiría tener un 70% más de dinero para asistencia sanitaria directa. Por ponerte un ejemplo, de los 40 millones de euros anuales que estamos sufriendo de sobrecoste de este hospital, del contrato de este hospital, para que los espectadores entiendan, eso supondría casi mil personas contratadas de aumento de plantilla de la sanidad pública de Castilla y León, solo por ese sobrecoste anual que tiene el Hospital de Burgos. Pero no solo eso, nos daría para eso y nos daría para construir anualmente un centro de salud. Es decir, podríamos tener renovados 25 centros de salud en Castilla y León y podríamos tener mil trabajadores sanitarios como plantilla estructural que no tenemos por ese sobrecoste que nos hemos permitido de fuegos artificiales porque nos vendieron que esto era muy bonito. Porque además no solamente las personas usuarias lo pasan mal, sino los propios personal médico también. Claro, esta rigidez que te comento hace que no puedas hacer todas las cosas que quieras. Y luego hay un tercer elemento que es que cuando vienen maldadas, cuando viene la crisis, todos estos hospitales que tienen, estos modelos de concesión, tienen los contratos blindados. Y si hay que apretarse el cinturón, y apretarse el cinturón significó en Castilla y León, en 10 años de austeridad, 4.000 millones de euros, pero en el conjunto de las comunidades autónomas significó en euros de ahora 93.500 millones de euros que se dejaron de dedicar a la sanidad pública. Todo ese dinero no se recortó de forma equitativa. No se les dijo a las empresas que estaban en esos contratos de concesión, oiga, vienen maldadas, hay que apretarse el cinturón todos. No, no, esas empresas tenían sus contratos blindados. Así que ¿de dónde se recortó? De la atención primaria, de los empleados públicos, de los sueldos de los empleados públicos, del número de empleados públicos, de seguir invirtiendo en instalaciones y en equipamiento médico, todo eso de los copagos, de que los productos sanitarios, las prótesis, el copago de recetas, todo eso que conocemos que pasó en esa década, todo eso se recortaba, pero no a este tipo de modelos que tenían su beneficio blindado. Vamos a hacer una cosa, vamos a irnos a la calle con nuestra fichaje estrella, siempre la llamo así, Cristina Moya. Nos ha ido a la calle a ver cómo ve todo esto las personas a pie. Hola, liantes. Entonces, para celebrar un buen fin de temporada, hemos venido al mejor barrio del mundo, al mío, a Vallecas, y vamos a preguntar sobre sanidad pública, así que veamos qué opina la gente. La primera pregunta es si usted ha notado algún tipo de deterioro en los últimos 10 años de la sanidad pública. Yo no. Sí. Después del COVID, más. Los centros de salud, en algunos faltan médicos de atención primaria, en algunos centros por la tarde no hay ninguno, como es en el del Sol de Villa. Por la mañana tienen que mirar a todas las personas, tanto que son del turno de mañana como de por la tarde. Mucha lista de espera. Mira, yo me he tenido que operar por medio de la mutua, privada, pagando una seguridad social que llevo cotizando aquí en el país casi 30 años. Hay más pacientes y menos profesionales. Porque las condiciones laborales son un poco malas. Bastante malas. Principalmente porque el dinero que es para la sanidad pública va en parte a la sanidad privada. Las salas están vacías, vas al médico y no hay la gente que dicen que hay. Justo hace seis meses que me han salvado de un cáncer. Pero es cierto que si yo tendría que tener la revisión cada cuatro meses, me la están dando para seis. Hace poco mi abuela tuvo un problema con la cadera y ha estado meses en lista de espera. Y a la edad a la que estaba no creo que sea como para estar en lista de espera. Y últimamente usted ha pedido alguna cita y si es así, ¿con cuánto tiempo se le han dado? Pues mira, yo fui a pedir cita para la enfermera y me la dieron para mañana. ¿Dos meses? Pues alrededor de cinco meses. ¿Dos meses, tres? De un mes. ¿Cuánto antes me la daban en tres días? De dos meses a tres. ¿Cómo de larga son las listas de espera? O sea, bastante. De un mes y medio, dos meses o un poco más. Hasta un año de espera y es que al final te incita a tener que irte a un médico privado porque si no, no te atienden. Tres, cuatro meses la espera. Yo acabo de pasar con mi hija una consulta que estábamos esperando hace siete meses. Y llevamos con este proceso año y pico, hasta que hoy nos han dado un diagnóstico. No tanto en el tiempo de la primera cita, sino luego en el seguimiento. Enseguida te mandan cualquier fármaco para que te lo compres y te vayas a casa. Con dos meses incluso. Y además para cosas importantes como salud mental, lo hago así. ¿Y usted tiene un seguro privado? No, no tengo seguro privado. Pues no. Sí. Están masificados porque claro, todos nos hemos ido al seguro privado. No. Me niego a tener seguro privado porque pienso que hay que luchar por la sanidad pública. Sí. No. No, no lo tengo. No. No, yo no. No. Puede ser que tenga una mutua con el trabajo, pero la típica que a lo mejor te sirve para comprar mecromina y tiritas. Soy funcionaria pública, pero a los funcionarios públicos, a ciertos funcionarios públicos nos dan seguros médicos privados. ¿Cómo se entiende eso? ¿Y piensa que si la sanidad fuese totalmente privada, usted se la podría costear? Pues no. La verdad no. Ahora mismo no. ¿Y eso que yo tengo un sueldo bien? No. Yo creo que no. Eh, no. No, que va. Imposible. Pues no. Tampoco. No. Yo tengo una enfermedad crónica, así que seguro que no. Hay operaciones que cuestan 10.000 euros. Tendríamos que hipotecarnos, tendríamos que pedir créditos para poder, para poder acceder a la sanidad. Si no tuviéramos que pagar la seguridad social, que nos cuesta una pasta a cada persona, obviamente, a lo mejor sí. Incluso un tratamiento oncológico, cosas así bastante tochas. No, eso es que es caro. Pero lo que te digo, que a lo mejor sí que podrías pagarte un seguro privado sin copago y sin nada. Copien de Estados Unidos, que te cuesta un seguro privado, una barbaridad, vamos, que la gente está en la ruina por los euros médicos. No, o sea, a mí me cuesta ya, yo tengo 20 años y ya me cuesta llegar a final de mes. ¿Y usted cree que la sanidad debería ser pública, universal, para todo el mundo, independientemente de si la persona tiene papeles o no? Hombre, sí. Yo creo que sí. La sanidad, igual que la educación, debería ser pública siempre. Me gustaría, pero no es un tema de que me guste a mí, sino que el gobierno en realidad pueda costear todo eso. Sí, para todo el mundo. La sanidad tiene que ser para todo el mundo, es una cosa, también deberían ser otras cosas, la vivienda. Creo que es que en un país que nos decimos desarrollados, dejar a alguien fuera no tiene ningún sentido. Las personas que no tienen papeles también aportan un poco a la economía del país. O sea, compran, viven, ayudan a la economía. Por humanidad, uno, y luego por el bien del resto. Es decir, si alguien por alguna infección viene y no se le trata porque no tiene papeles, y esa infección se la traspasa al resto, ¿de qué vale tener una sanidad pública que no cubre al 0,0001% de la gente? Los papeles me parecen, no sé si se puede decir, pero una gilipollez, porque eso de que haya gente ilegal o ilegal es una estupidez. Pues bueno, familia, ¿cómo se nota que hoy nos hemos quedado en Vallecas? Nada más que deciros, pasad un feliz verano y nos vemos en septiembre. Chao. Lo que te voy a echar de menos, Cristina Boyano, con estas salidas a la calle tuyas que me lo paso súper bien. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues a mí en general un chute de optimismo porque he visto bastante sentido común. ¿Ah, sí? Sí, es verdad que hay gente que sigue teniendo algún pequeño error en la percepción, alguna confusión. Como el pensar que cotizar a la Seguridad Social es lo que te da la prestación asistencial sanitaria. Es que no lo entendemos eso, ¿eh? Que son cosas, porque no, tiene su sentido histórico. En su día, el sistema público nace fundamentalmente de los hospitales de la Seguridad Social. La Seguridad Social tenía hospitales y centros sanitarios que prestaban asistencia a los trabajadores que cotizaban y a sus familias. Y de ahí viene esa cultura de que si tú cotizas a la Seguridad Social tienes asistencia sanitaria. Pero hace ya muchos años que eso se desligó y por un lado están las pensiones y los accidentes de trabajo que van vía Seguridad Social y por otro lado está todo lo que es asistencia sanitaria que va vía impuestos. Que los pagamos todos y que con esos impuestos tenemos el sistema sanitario que tenemos. Del que no somos usuarios, del que somos titulares. Esa es una de las cosas importantes que aquí en lo que hemos visto había gente que sí que lo tenía claro y otras personas que no lo tenían tan claro. Qué importante saber esto porque no tenía conciencia yo de esto. Ah, pues eso es fundamental. Es fundamental ser dueño y que te sientas dueño porque lo que están haciendo los políticos no te regalan nada ni es de ellos y están haciendo lo que quieren y lo que quieren es para mi modo de ver privatizar un servicio público es un delito debería de ser un delito porque están haciendo una descapitalización sin el consenso de la ciudadanía y siguen haciéndola y siguen haciéndola. Y qué pasa con la privatización porque la privatización tiene otros problemas a lo que hemos dicho que están esos contratos tan rígidos que dice que dice Pablo pero esos contratos como los hicieron porque los hicieron así porque no hicieron de otra manera los contratos porque faltaban cosas porque no se han controlado los contratos porque se permite que haga cada uno lo que le dé la gana porque a río revuelto ganancia de pescadores no se ha controlado y cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana. Y el problema es que estamos en manos de unas empresas que tienen mucho poder cada vez se les ha dado más y que se ha desfragmentado el servicio público y cualquier cosa va por la vía de las sociedades anónimas o lo que sea y no se pueden meter mano porque a todos les entra miedo como tengan que cerrar un servicio privado o concertado lo que sea. Y tienen que empezar a hacer esto. Tienen que empezar a desprivatizar. Esa es la opción que nosotros planteamos. ¿Cómo ha visto la gente Vicente? Pues yo he visto que falta pedagogía. Es decir, yo creo que ningún gobierno de los que ha habido hasta el momento se ha encargado de precisamente eliminar este mantra que todavía subsiste y es de que mucha gente relaciona la prestación sanitaria con la seguridad social como ya se ha comentado. Yo creo que ahí habría que hacer una pedagogía importante para que la gente, la ciudadanía, sepa que ya no existe un sistema de seguridad social que es el que presta la atención sanitaria sino que lo que existe es un sistema nacional de salud. Y luego otro elemento que también he observado es que normalmente la responsabilidad de la prestación de la asistencia sanitaria por lo que me ha parecido entender, normalmente lo hacen mención al gobierno. Yo interpreto, tal vez erróneamente, de que se refieren al gobierno central cuando realmente las competencias en materia de gestión de asistencia sanitaria son de las comunidades autónomas. Y yo creo que esto tampoco la ciudadanía lo tiene claro. Por eso digo que hace falta pedagogía. Y un tercer elemento que también me ha llamado la atención, que yo creo que también es importante, es de que ahora mismo, y bueno, ahora mismo no, desde la Ley General de Sanidad y hasta nuestros días, hay en este país dos categorías de ciudadanos. Unos ciudadanos que son de primera categoría, al menos desde nuestra perspectiva, y otros ciudadanos que son de segunda categoría. Yo creo que hay incluso de tercera. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todo el personal funcionario, con el debido respeto, porque yo también lo he sido, pero todo el personal funcionario tiene posibilidad de que cuando tenga necesidad de prestar asistencia, de que le presten asistencia sanitaria, tiene la posibilidad de elegir, bien que eso sea a través de una entidad de seguros sanitarios privados, como hacen la mayoría de los funcionarios, y o bien tienen la posibilidad de elegir el sistema sanitario público. Esto, en nuestro caso, pues no es así. Es decir, un ciudadano normal, de a pie, la única posibilidad que tiene es la del sistema sanitario público, a no ser que como consecuencia de las carencias o de los problemas que hay en la prestación de los servicios sanitarios, decida contratar una póliza de seguros sanitarios privados. O sea, que como funcionario público tienes, cariño, la opción de quitarte tus privilegios e irte al médico y punto. ¿Sí o no? Lo que hay que hacer es quitarlo directamente. O quitarlo, pero bueno, también sería como guay que ellos mismos... Que es una de las cosas que pedimos, que se retiren todo esto de la ley general de sanidad, se anule el que haya las mutuas estas particulares que están también ahí en el este. Pero yo quería añadir una cosa, que es que la privatización, además, es más costosa. O sea, es más costosa en términos de salud y es más costosa en términos económicos. El boom que dio la María Blanca fue con el Real Decreto que dije antes, que tiene esas premisas anteriores, evidentemente que vienen de los años del felipismo, etc. Pero la gente todavía no entiende que la sanidad pública lo que controla es la salud desde la atención primaria. La salud, para que no enfermes. Y eso se lo están cargando porque lo que quieren es que enfermes. Que te vayas al hospital y están quitando a los médicos y están quitando esto. Y luego, por otra parte, está la cuestión de que efectivamente se han quitado a grandes colectivos, numerosos colectivos, que dices, hay todavía de tercera, como que hay apartheid en muchos sitios, que está diciéndolo la compañera. Eso es una vergüenza porque según la Ley General de Sanidad, que nosotros hacemos valer y queremos que se haga valer, esto es un modelo solidario. Es un modelo solidario universal que pagamos entre todo el mundo. Es común y esto no se puede quitar del medio. Eso es. El problema está en el marco ideológico en que nos han encasillado. Es decir, es el dividirnos, lo que siempre decimos, enfrentarnos al penúltimo contra el último y me da muchísima rabia. Porque, claro, con el mantra este de la seguridad social, de cómo se financia, entonces, claro, la gente enseguida es, bueno, es que si tú no aportas, si tú no trabajas, pues es que tú no tienes derecho porque tú no financias en la sanidad pública. O sea, no, es que va, aunque fuera así, ya por un problema de derechos humanos estaría en contra, ¿no?, de dejar a nadie fuera. Pero es que no es así tampoco. Es decir, es que en el tema de la financiación, a través de los impuestos indirectos, de los impuestos especiales del IVA, etc., etc., se financia la sanidad pública y las seguridades sociales por otro lado. Acidentes laborales, las bajas laborales, las pensiones, etc. Entonces, eso es diferente. Y aquí todo el mundo aporta. Y todo el mundo, entre todos, financiamos el tema de la sanidad pública. Y es que en el 7 barra de 2018 del PSOE, que hablábamos antes... No iba a preguntar por esto ahora mismo. Es que hablaban de la titularidad del derecho a la sanidad pública y es que en el Real Decreto este del 2018 se les quita esa titularidad, no se les reconoce la titularidad al derecho a los inmigrantes. Y son las propias comunidades las que regulan. Sí, pero no termino. En el del 2012 lo que se hace es un cambio de modelo sustancial. Se llama asegurados a los ciudadanos. Eso es, sí, sí. Que ese es el corte visceral. Sí, sí, sí. Y luego siguen avanzando y siguen avanzando. Eso es. Yo recuerdo cuando yo traje a mis padres, que yo pensaba que iban a tener el derecho, cuando me leo el 16 de 2012 o el 1192, uno de los dos, me lo leo y aparece la figura esta de asegurado. Entonces, claro, ellos ya cuando llego a Lins me dicen, no, es que ya ellos no tienen derecho desde el 2012, no aparecen como asegurados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en la reforma que se hace en la 7 de 2018, que hace el PSOE, diciendo que iba a devolver la universalidad, ahí ellos no reconocen la titularidad, la titularidad del derecho, no se lo reconocen a los inmigrantes en situación administrativa irregular. Y en el caso de nuestros padres, que sí tienen permiso de residencia, tampoco se lo reconocen, porque se supone que ellos tienen que traer un seguro privado. Algo así dicen, como que tienen la obligatoriedad de presentar un tercero obligado a pago, algo así. No sé exactamente la redacción. Pero claro, lo dejan fuera. Yo sobre esto quería añadir dos datos muy básicos. Uno, se estigmatiza a la población inmigrante como que vienen a hacer turismo sanitario. La realidad... Se suele dice a los belgas, a los rubios. La realidad, claro. Y a los jubilados ingleses que vienen al Mediterráneo. Pero la realidad de la población inmigrante es que económicamente aportan más de lo que consumen. Porque es población joven. Los que necesitamos más asistencia sanitaria somos los que ya vamos siendo mayores, sobre todo nuestros mayores ya jubilados, que son los que a medida que nos hacemos mayores vamos teniendo más enfermedades crónicas y vamos teniendo más necesidades de cuidados y de asistencia sanitaria. Y somos los que estamos generando más gasto. Entonces, la población inmigrante, por mucho que haya mucha gente que quiera estigmatizarlos, no es verdad. Entonces, eso es un dato que es importante. Otra cosa que quería señalar, cambiando un poquito de tercio, es que antes se hablaba un poco de las mutuas. Yo estoy en desacuerdo con las mutualidades y creo que tiene su... Bueno, se puede entender históricamente que se buscara esa solución para empleados públicos que no tenían seguridad social, que eran los funcionarios, porque los empleados públicos sanitarios no tenemos esa dualidad, no tenemos esa posibilidad de, afortunadamente, los sanitarios vamos al sistema público sanitario, no tenemos esta historia. Son los que son estrictamente funcionarios. Pero, sin embargo, a lo que iba es que es interesante ver cómo funciona este sistema del mutualismo, porque hay estudios muy interesantes, uno de este mismo año, que te enseñan cómo existe lo que llaman descremado, lo que se llama selección de pacientes. Es decir, los funcionarios en edad laboral y los funcionarios ya jubilados que siguen teniendo la opción de estar en esta dualidad, de elegir un sistema o el otro, acaban yéndose a la seguridad social. Cuando tienen una enfermedad compleja, cuando tienen un problema de clonicidad o cuando ya se hacen muy mayores y ya tienen varias patologías, acaban yéndose a la seguridad social. Claro, es que lo otro es lo privado. Entonces, esto lo que muestra es un poco lo que decía antes Carmen, es que el sistema de aseguramiento privado es más caro. Te lo esté pagando el Estado a través de una mutualidad o lo estés haciendo de tu bolsillo si perdiéramos ya la totalidad del sistema, es más caro. Y como es más caro, de los pacientes que tienen problemas que son más difíciles, más complejos y por lo tanto cuesta más dinero tratarlos, de esos pacientes se desentienden, les van motivando con maneras indirectas o no tan indirectas para que acaben yéndose al sistema público. ¡Qué fuerte! Yo no creo que lo de las mutuas fuera tan inocente. Yo creo que era satisfacer a determinados bloques de funcionarios, por ejemplo, los militares, los tal, los cual, porque los podían haber mandado directamente a lo público. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, no lo hicieron. Pero parece que son VIPs, así. Sobre esto que decía... No, lo son. Claro, lo son. Sobre este tema, decía él, del coste y tal, es que, por ejemplo, a nuestros padres extranjería nos exigen para hacerle el permiso de residencia, una vez que los hemos reagrupado, nos exigen un seguro privado. Claro, cuando tú llamas para hacerle el seguro privado, nadie quiere coger personas mayores con patologías previas y tal. Y ya yo por fin conseguí un seguro privado, me costaba una barbaridad por cada uno. Y claro, no les reconocían las enfermedades previas que ya traían. Ya. Entonces, es que es... ¿Qué hacemos con todo esto? Quiero decir, ahora el gobierno plantea una reforma de esta ley. ¿En qué términos piensa hacerlos? ¿Os parece bien? ¿De qué ley? ¿Nos echamos a temblar? ¿O qué hacemos? ¿De qué ley? Porque, por ejemplo, con el tema de la igualdad, de la universalidad, perdona, ahí sigue apareciendo el tema del turismo sanitario. En este texto que se va... O sea, está poniendo en marcha por el tema del rescate. Entonces... ¿Qué harías tú, Carmen? ¿Qué yo qué haría? Pues mira, yo... ¿Qué haría yo? Haríamos en la marea blanca y lo hemos pedido a la ministra y a todo el que se pone por delante que lo que hay que hacer es muchas derogaciones, diversas derogaciones. Lo primero que hay que hacer es liquidar la ley general... Digo, liquidar, perdón. Limpiar la ley general de sanidad en estos artículos que permiten la privatización, que han sido una espita para poder ir dando saltos hacia las leyes posteriores con la reserva de que ahí hay cosas que ya se han comentado por parte de Vicente de... Bueno, que esto traía un histórico que es lo del informe de abril que luego se repicó en el 2012. Entonces, se deben de limpiar todo el tema este de lo que dice bueno, si se necesitara en algún caso y lo público no pudiera se puede concertar, concertar, no sé qué. No, es que se han utilizado torticeramente y ahí ya se ha dado el primer paso. Luego vinieron nuevas... Luego vino la ley en la 1597 pero previamente una ley que también ya sacó Aznar que era de nuevas formas de gestión, creo que es la 10, no sé cuántos. Y ya la ley 1597. La ley 1597 hay que pararla. Hay que poner stop a la ley 1597 porque lo que están haciendo ahora con decir no, la vamos a motivar, a cambiar, a dulcificar o no sé qué, es que sigue... La rueda sigue avanzando, hagan algo y paren todo tipo de privatizaciones, lo cual no quiere decir que al día siguiente todo lo privatizado se haya metido en lo público, pero hay caminos para hacerlo y estábamos en un equipo de trabajo que desgraciadamente vino COVID y no pudimos seguir avanzando. Conozco una sanitaria que decía que quería hacer esto y ahora está en el gobierno. Bueno. En la legislación pasada... No digo nombres. En la legislatura, mejor dicho, en la legislatura pasada se intentó hacer esto y no se pudo, porque no sé si era el artículo 1, creo que era, que hablaba de... O sea, reconocía la sanidad pública, pero al mismo tiempo reconocía otras formas de gestión. ¿Tú qué harías? Entonces, ahí hubo problema en el gobierno de coalición por eso. Ahora parece ser que el texto, si no hay ningún cambio, le va a reconocer la atención sanitaria a los ascendientes reagrupados, pero no a los inmigrantes en situación irregular. Dices el relativo a lo que tú planteas. Yo quería... Voy a dar 10 segundos a cada uno para terminar. Se les estaba dando la decisión. ¿Y en qué estamos mezclando? Estamos mezclando diferentes. Yo quería saber qué hacemos, qué hacemos como sociedad, qué hacemos como sindicato, qué hacemos como... ¿Podéis responder a esto o a lo que queráis? O sea, responde a lo que quieras. No, has hecho una pregunta, tú que es, te has referido a que el gobierno pretende un proyecto de ley. Tiene diferentes proyectos de ley y yo creo que se está mezclando. Entonces, al que tú creo que te referías, porque has hecho el comentario de que conoces a una sanitaria que ahora está... Eso no estaba en el guío. En algún sitio, exacto, es lo que llaman el proyecto de ley, que yo sepa, el proyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud. que con esta ley, con este proyecto de ley, lo que parece ser que pretenden es derogar o que no entren en vigor leyes que hasta el momento están permitiendo esta privatización, que es lo que ha comentado Carmen, La ley, o lo que hemos comentado aquí en el debate, la ley 15 barra 97, los artículos 66, 67 y 90 de la ley general de sanidad, etcétera. Pero, claro, nosotros como auditoriación en la deuda, pero vamos, como cualquier colectivo en defensa de la sanidad pública, lo primero que nos hemos llevado es una sorpresa y es que cuando, como sabéis, todo proyecto de ley normalmente tiene una norma que es que se permite la participación ciudadana en ese proyecto de ley. Entonces, nosotros lo que nos esperábamos es que cuando nos daban este enlace, y lo pongo aquí porque esto es público, era que al entrar tuviéramos un borrador de proyecto de ley con un articulado. Y el problema es que no hay un borrador, solamente hay una ficha en la que, en esta ficha, lo que se recoge, así, lo que hay es una ficha donde se recogen ideas fuerza, ideas fuerza que de alguna manera uno puede interpretar, pero que es una interpretación subjetiva que puede, el camino puede ir por ahí, por lo que se ha comentado o no. Nosotros, desde nuestra perspectiva, hemos encontrado muchas lagunas, insisto, es una ficha, no es un borrador con un articulado desarrollado, pero hemos presentado una serie de propuestas a el contenido de esta ficha, porque creemos que PECA de, digamos, tiene bastantes lagunas para que nos entendamos, ¿no? Vale, yo creo que tenemos que hacer otro programa sobre sanidad, pero antes voy a acabar con Pablo. Pero es que hay que decir una cosa, que es que yo creo que hay cosas mezcladas, por una parte se ha ido contra la corrupción, que creo que también hay otro proyecto de ley con la corrupción, que es para que lo privado gane menos, por decirlo de alguna manera, que no sabemos qué es eso de gane menos, es público o privado, no hay más allá. Y luego, esta que dice Vicente, en la que nosotros también hemos aportado muchas cosas y en la que hemos preguntado que dónde están estas cosas y están ahí, nos han dicho que es que ahora van a elaborar un informe y con el informe van a elaborar el texto y entonces sí que lo sacarán a audiencia pública, no es comprensible. Vamos perdiendo el tiempo. Así no se suma. Como propuestas claras para mí de ese proyecto de ley lo que tiene que haber además de lo que ya han dicho mis compañeros es que de forma muy clara se blinde el carácter público de la asistencia sanitaria con personal y con medios propios y que quede muy claro, muy claro, muy claro los términos de excepcionalidad en los que podría estar justificado apoyarse transitoriamente en empresas privadas. Estoy dando mi opinión, Carmen. No, que sí, que sí, que digo que no. Vamos a hacer una cosa. No tenemos tiempo para más pero os invito a que os quedéis en la entrevista. Bueno, y para este programa de sanidad vamos a entrevistar a Mercedes Huertas. Mercedes, te entrevistamos porque hablando de las residencias que ya estuviste aquí en el programa de las residencias creemos que realmente fueron una parte a las que excluyeron de la sanidad. ¿Se puede decir así? Se puede decir así porque así fue. Todas las personas que estaban en residencia con los famosos protocolos de la vergüenza por tener una dependencia, una minusvalía, estar en silla de ruedas u otras enfermedades se les excluyó fuera del sistema público de salud habiendo camas. O sea, que sanidad universal pero para todos, todos de verdad. Debería de ser así y no fue. Es más, solamente se derivaron algunos pacientes que tenían seguro médico privado. Desde que no te veo hasta ahora, ahora eres presidenta. Ahora soy la presidenta de la Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores que además es un proyecto muy ambicioso porque es a nivel estatal. No solamente luchamos por los fallecidos de Madrid sino por los de toda España que pensamos que todos tienen el mismo derecho. Madrid tiene una repercusión muy grande porque hubo unos protocolos escritos y firmados pero en el resto de comunidades también se produjeron esas no derivaciones. Entonces es muy importante y aparte de eso luchamos por una ley de residencias estatal con unos mínimos para que ninguna comunidad autónoma pueda dar menos calidad asistencial. Apoyamos a las trabajadoras tanto las de residencias como el servicio de atención domiciliaria con lo cual es lo que te digo es un proyecto muy ambicioso porque buscamos esa gran trama comunitaria con muchas asociaciones con familiares residentes trabajadores que creemos que es la única forma de hacer masa y hacer fuerza. Bueno al final privatizar un servicio público como es la sanidad o en este caso que fue las residencias afecta directamente a la vida de las personas ¿cómo afecta? Afecta directamente y tiene dos pilares uno es en el ahorro de personal y otro es en las comidas. si hay un lucro pues donde van a recortar en sueldos y en alimentación ¿qué pasa? que pasan hambre pasan calor en verano como ahora ahora con un agua fresquita una gorra y un ventilador no señor Ayuso en las habitaciones aunque metas un ventilador no bajan de 35 grados gaspacho también sí cualquiera de sus ocurrencias ojo que el gaspacho se ha sabido que es un agua coloreada ni siquiera es gaspacho o sea pasan hambre y otra es que la falta de personal afecta en la atención directa porque luego nos hablan mucho es que si se cumplen los ratios no se cumplen los ratios verdaderamente cuando una persona que está en el control o el de seguridad o el de mantenimiento ese no atiende directamente a los ancianos o a los mayores sino que está en su puesto de trabajo entonces nos meten a todo el personal como que sí que están cubiertos esos ratios pero eso no es verdad entonces no queremos hablar de ratios queremos hablar de personal de atención directa os han mandado una carta recientemente no sé si a ti te ha llegado a mí no pero sé de compañeras que les han reclamado el dinero de por esos días encima tienen esa poca vergüenza que son dinerales en algunos casos son más en otros son menos depende de los días de diferencia y lo han reclamado yo desde luego si a mí me lo hubieran mandado no lo hubiera pagado hay gente que se lo ha pagado creo que sí que a lo mejor alguien sí que ha pagado y sé de otros compañeros que no lo han hecho y es que además les animo y les apoyo totalmente te niegan una atención a tu familiar no les derivan y luego me vas a bueno es que me parece tan vergonzoso que da hasta apuro comentarlo hablamos de Madrid porque hablamos de Madrid porque tu caso específicamente el de tu mamá pasó aquí en una residencia fue el de mi padre el de tu padre pero o sea no los quisieron admitir en un hospital no los quisieron porque la orden era muy estricta entonces aunque familiares y lo se ve de buena tinta porque al estar tanto tiempo al final te enteras de muchos casos muy diversos llegaron incluso a negar la atención sanitaria a personas solamente que no tenían ni COVID ni demencia simplemente pero están en una silla de ruedas en la residencia que estaba mi padre había un señor que tenía un problema digestivo y tenía hemorragias y le negaron ir al hospital sus hijos movieron cielo y tierra pero cuando consiguieron hablar con la persona que pudo dar esa autorización el hombre murió y no llegaron a tiempo o sea es que fue tan vil y tan cruel porque mi padre por ejemplo en dos ocasiones había tenido una bronquitis se le llevaban al hospital le ponían el tratamiento que fuera le devolvieron a la residencia y mi padre salió adelante mi padre le dieron paliativos sin saber si tenía COVID mi padre el informe llegó después del fallecer que si tenía COVID pero un COVID con 37 y medio de fiebre o sea que es que no había gente que se moría ahogada y tampoco les daron porque otra de las cosas que no medicalizaron las residencias claro ¿tú crees que es un problema o sea un problema de la privatización de las residencias o también de privatizar la sanidad? en este caso mi padre por ejemplo estaba en una residencia 100% pública no tenía opción no había ya no es el problema el problema sí de la privatización efectivamente afecta a todo porque la calidad es es muchísimo menor no se contrata personal entonces el dinero público porque no nos olvidemos de una cosa importante el dinero que pagamos que es público lo están desviando a lo privado con lo cual merman los servicios merman la atención merman los profesionales que se lo están dando por ejemplo en este caso a la Quirón pero vamos con eso podríamos hablar de 100.000 entonces claro que al final la privatización afecta cada vez que le preguntan a Viuso por esas 7.291 se pone mala se pone nerviosa se pone muy nerviosa porque es algo muy grave tener en cuenta que es el mayor genocidio que se ha hecho en democracia no hay nada comparable con esto nada en suelo de territorio español en territorio español y en plena democracia ¿qué vais a hacer ahora como presidenta de la asociación? muchísimas cosas de entrada por ejemplo el día 25 tenemos una concentración en las salesas vamos a entregar una carta a la fiscal general de Madrid diciéndole que escucha a las familias y que investigue ya la comisión ciudadana cuando terminó su investigación presentó un informe maravilloso con unas conclusiones devastadoras es decir tiene parte del trabajo hecho además si os acordáis aparecieron también las actas municipales con lo cual ¿por qué no llama a declarar a esos policías que vivieron en primera persona lo que se encontraron en esas residencias? entonces el primer paso nos estamos moviendo y hacemos haciendo escritos pero el primer paso va a ser ese ir a la fiscalía y luego para el mes de septiembre seguimos con actuaciones y vamos a empezar a montar esa mesa grande para intentar llegar a proponer la ley de residencias tan necesaria no es un tema que como que tuvo su presencia en redes sociales en la tele etcétera etcétera pero no es un tema que ahora mismo a no ser que salga una noticia especial entonces yo te quería preguntar ¿qué hacemos como sindicato? porque sabes que somos un sindicato anarcosindicalista ¿qué podemos hacer para que todo este lo has llamado genocidio? sí pueda salir a la luz y pueda tener una compensación de justicia no digo económica pero al menos justa es que quiero que quede muy claro no buscamos dinero buscamos justicia claro que si quieren pagar económicamente que pague no creo que pero bueno no buscamos porque luego se nos echa mucho en cara es que vais buscando el dinero no buscamos justicia pero ya no solamente por ellos sino porque como no le pongamos coto y se dé un castigo se ponga se haga justicia cualquiera en cualquier momento con cualquier sector de la sociedad lo vuelve a hacer ahora mismo toda la sociedad somos carne de cañón viene el loco de turno y por lo que sea se le ocurre sacar el papelito y ya está porque no quiero que se nos olvide si se hicieron esos protocolos escritos es porque antes la orden la dieron a primeros de marzo por teléfono pero hubo directores de residencias o de hospitales que dijeron no nosotros no vamos a hacer esto sin tener una orden detrás que nos respalde porque era ellos asumir una responsabilidad que en realidad no era suya la orden venía de la consejería de sanidad entonces hay que hay que poner coto hay que hacer justicia para que nadie más se le vuelva a ocurrir pues eso espero que tengas justicia porque creo que además en los hospitales pasó también cosas así o gente que moría en sus propias casas porque no llegaban o sea porque ni siquiera les dejaban entrar al hospital claro tengo un compañero en la asociación que sus padres fallecieron en el domicilio que aparte de llamar muchas veces a la ambulancia a los médicos cuando ya acudieron su padre a las pocas horas falleció en el hospital y su madre falleció en casa es un problema hay un edadismo tan grande en esta sociedad Silvia tan tan grande y tan enfermizo que siempre digo lo mismo si una persona no tiene empatía por ayudar al prójimo por defender los servicios públicos que son la base estructural de la sociedad que lo haga por egoísmo porque vas a ser vieja igual no y si es que somos carne de cañón todos bueno y perdón no solamente por ser mayores mañana tenemos un accidente y en dos segundos hemos pasado a ser grandes dependientes el capitalismo nos quiere joven jóvenes y sanas así que intentemos no serlo por favor gracias Mercedes de verdad es un placer siempre traerte al lío espero que vuelvas pronto nosotras nos vemos en septiembre así que esperemos que nos echéis de menos no ser no ser entonces Gracias por ver el video.